¡Hola! Soy yo Cris y Polita y les doy la bienvenida a mi canal. Como ya pudieron observar en el título, el día de hoy les traigo un nuevo video de reacción. Sí, día domingo. ¿Por qué será? Bueno, el día de hoy les traigo un nuevo video de reacción a un nuevo grupo que ha hecho su debut el día de hoy. ¡Sí! Y el día de hoy voy a reaccionar al nuevo grupo femenino Rocking Doll. ¡Sí! Este grupo pertenece a la agencia SRP que al parecer es una agencia nueva y este es su primer grupo y este grupo está compuesto por cuatro chicas. ¿Qué pasa? Que yo vi los trailers hace unos días y de verdad me llamó mucho la atención porque al parecer se viene un debut fuerte, un debut potente, así con mucha energía, así que estoy súper entusiasmada. Estuve súper confundida con los días, pero eran equivocaciones mías. De hecho yo dije 19 día lunes y los días despierto. Y Barbie dije no, 19 domingo. Así que sí, he estado demasiado confundida con los días, así que bueno, vamos a aprovechar este día domingo y vamos a reaccionar. Audífonos listos y vamos a reaccionar. ¡Play! ¡Suscríbete! Es como espacial, como futurista. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, lovely! Hay un dubstep. Hay un dubstep ahí. Tiene buenos ritmos la canción, me gusta. Entre rápido, lento, dubstep, tiene de todo. Es super movido, me gusta Listo, ya reaccioné a la canción y para empezar te voy a decir que me gustó mucho Sí, tiene muy buen ritmo, es una combinación de mucho ritmo, algo así lo sentí Empieza como un hip hop, así como tipo electro, así lento, el coro es rápido, pasa a una transición buena Así como una nota alta, coro, rápido, después vuelve como un electro, un hip hop electro lento Así lo sentí, no soy experta así que no sé cómo describirlo Pero me gustó el ritmo, lo encontré fuerte y me gustó la combinación Y además lo encontré súper con el toque futurista, así el electrónico, dubstep, me encantó Debo decir que me gustó mucho Las escenografías también, son demasiado futuristas y tenían muy buenos escenarios, sí Y también con respecto a las vestimentas, me encantaron todas las vestimentas Como que se llevaban toda la película, como que combinaba muy bien con cada escenario que se mostraba Y eso me gustó mucho Y con respecto a lo que es el debut, ellas me gustó mucho Se nota que es un grupo que viene con mucha fuerza, esperando que tengan mucho apoyo para que puedan seguir adelante Ojalá que reciban el suficiente apoyo, este video que reciba el suficiente amor Así que lo voy a dejar acá abajito para que vayan y le den amorcito a este video Ya que es demasiado bueno, a mí me gustó en mi opinión Para que no les pase lo que les ha pasado a muchos grupos que han debutado últimamente No solo este año, sino que también el año pasado Que muchos ya se han disuelto al corto tiempo de que debutaron Así que ojalá que a ellas no les pase lo mismo Porque se nota que son cuatro chicas con mucho talento, con muy buenas voces Así que para que reciban el suficiente apoyo, en mi opinión, me gustó Desde que vi los trailers, esperaba este debut Así que tenía que verlo sí o sí Porque de verdad, tenía altas expectativas con este grupo Las cuales se cumplieron, ya que me gustó mucho este video musical debut de Rockin' Tall Ahora lo que tengo que hacer es verlo nuevamente Y después ver lo que dice en español Sí, para ver bien lo que dice la letra Porque no tenía ni siquiera su título en inglés Así que no entendí mucho, pero lo voy a ir a buscar No sé a ustedes qué les pareció este nuevo debut Este nuevo grupo de chicas femenino A mí en lo personal me gustó Déjenme aquí abajo en los comentarios qué les pareció a ustedes Porque yo lo que logré ver, por así decirlo Lo que logré procesar es un grupo de chicas que se viene con mucha, mucha fuerza Así que sí, vayan a ver el video y déjenme aquí en los comentarios Qué les pareció a ustedes este nuevo debut Y bueno, y si les gustó este video no olviden dejar su like Suscribirse ya que es totalmente gratis y todos son bienvenidos Y no olviden dejar su comentario en este video Y también obviamente no olviden ir a darle amor al videíto de Rockin' Doll Que acá abajito voy a dejar el link para que vayan, lo vean y les den amor Y lo compartan con sus amigos Sí, para que no se pierdan este debut Y eso, no olviden seguirme en mis redes sociales Falta muy poquito para Navidad Esta semana comenzando desde el día miércoles Se vienen unos videítos muy entretenidos relacionados a la Navidad Sí, sí Así que para que vayan y los esperen Y activen la campanita para que no se los pierdan Así que eso Se despide Crisipolita una vez más con un video de reacción Espero que les haya gustado Mañana se viene un nuevo videíto Lo más probable que el martes también Así que, así que eso Hemos llegado al final de este videíto Y como siempre les digo Cuídate mucho, quédate en la casita Y si sales usa mascarilla Y todo lo necesario para que te sanito Se despide Crisipolita Y nos vemos en un próximo videíto Adiós